Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia, tu vivir, bastaría conversarte y conversar Tanto vida yo te di, que por fuerza tienes ya, se dormir No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero ya te como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Oh my God, that was so fun That was really good